Confirmada la expansión para Dead Island 2 Deep Silver confirma que tendremos una nueva expansión para el gran aclamado Dead Island 2 Para más placer nos confirman que el 2 de noviembre tendremos a disposición House En el cual vamos a tener que lidiar con una misteriosa secta en una aventura totalmente nueva Tendremos nuevas cartas de habilidad como así también nuevas armas Su valor va a ser de 30 dólares Overwatch 2 nuevamente en el ojo de la tormenta Nuevamente los fanáticos de Overwatch 2 cargan contra Blizzard Se repite el modo super Andy de la marca Es decir, nueva temporada, menos contenido y más costosa Muchos salieron a criticar a Blitz dado que los aspectos de Diablo 4 para adquirirlos hay que pasar por caja sí o sí En caso de que no te moleste nada podrás adquirir dichos aspectos por unos 40 dólares aproximadamente X-Defiance se retrasa nuevamente Por lo visto el título competitivo free to play de Ubisoft se está convirtiendo en el segundo Skull & Bones Dado que sigue sufriendo retrasos constantes Anteriormente habíamos comentado que iba a estar disponible para este mismo mes de octubre Todo se queda en la nada dado que la empresa francesa decidió posponer dicho lanzamiento Por inconsistencias en la experiencia del juego Resultados que obtuvieron en las últimas betas The Lamp Lighters es un fracaso Los creadores de Battletech como así también Shadow Room no están tan contentos con su último título Parece ser que las ventas no están yendo como pretendían Su publisher, Paradox, comenta que la cifra de jugadores es aceptable Gracias a que sale en el Game Pass Pero a nivel rendimiento de ventas no es lo esperado Tuvieron que afrontar los gastos por 20 millones de dólares La misma publisher confirma que los contenidos que se pensaron post lanzamiento se mantendrán Lamentablemente para ellos o como para otros juegos de menor envergadura Octubre es un mes muy difícil dado tantos lanzamientos potentes PlayStation 5 Pro cada vez más cerca Parece ser que un insider confirma que tendremos una PlayStation 5 Pro Dado que Sony no solamente estuvo trabajando en la ya anunciada PlayStation 5 Slim Según este insider tendríamos noticias del modelo para noviembre 2024 Al respecto hice un video opinando de esta situación Y creo que hasta finales de 2025 no tendremos dicha actualización de la consola Multiplasher The Last of Us muerto Parece ser que informes y filtraciones de The Naughty Dog revelan que el multijugador The Last of Us estaría completamente cancelado Algunos sospechan que estaba pausado Pero estos indicios nos indican que está completamente acabado Hasta el momento de manera oficial ni PlayStation como Naughty Dog confirman dicha información Nos toca esperar si algún día logran mostrar algún contenido Malas noticias para Armored Core 6 From Software acaba de actualizar su último gran título El Armored Core 6 Del listado hay arreglos y balances Pero acabamos de descubrir una pésima noticia Es que las escopetas fueron totalmente nerfeadas Rompiendo así uno de los mejores build del juego Sinceramente no es tan grave dado que se aumentaron algunas armas como las pistolas Pero si vamos a extrañar las dos escopetas como el amigo cormano de Sunset Rider Lanzamiento del Cimitar Elite inalámbrico Corsair acaba de lanzar una versión inalámbrica de uno de sus mouses más emblemáticos El Cimitar Elite Este mouse pensado para juegos MMO incorpora un pack numérico a su lado izquierdo En total tenemos 16 botones disponibles para configurarlos a gusto desde el aplicativo Corsair EQ Posee una latencia de 1 milisegundo como así también 150 horas de carga Su sensor óptico tampoco se queda atrás y nos entrega hasta unos 26.000 dpi Corsair nos asegura que tendremos un rendimiento de hasta 100 millones de clics en sus interruptores ópticos Tanto izquierdo como derecho La nube llega a Playstation En un movimiento totalmente sorpresivo Playstation anuncia el Cloud Gaming para su plataforma Desde el 23 al 30 de Octubre Tanto para Europa como América Ya podremos disfrutar de sus servicios en la nube Siempre y cuando tengamos el plan más caro Es decir el Playstation Plus Premium Desde Sony anunciaron que van a traer calidades de 720 a 4K 60 cuadros y hasta HDR Eso sí, solo va a estar disponible para el momento en Playstation 5 Se espera que a futuro amplíe otra gama de dispositivos Juegos de Activision Blizzard a Game Pass Hace unos días atrás el jefe de la división de Xbox, Phil Spencer Estuvo comentando sobre la situación de los títulos de ABK Una vez terminada la compra El mismo nos comenta que títulos de Activision Blizzard Los estaremos viendo recién para 2024 Confirma además que ya para este año no veremos nada de esta empresa No se confirmaron que el juego llegará al servicio primero Pero es probable que empiecen con títulos de menor porte o envergadura Al estilo Crash Bandicoot o Spyro Personalmente espero que hagan debutar el Crash Team Racing para PC Shady Survivor mejorado La gente de Respawn Entertainment sigue trabajando y arreglando esta gran secuela de Shady Fallen Order En este último parche se solucionan problemas como animaciones de criaturas y vehículos Como así también correcciones en reflejos cuando no se tiene activo el Ray Tracing Fecha de lanzamiento para Super Wadden GP2 Ya tenemos confirmada la fecha de lanzamiento de la secuela de Super Wadden GP Este espectacular indie de carreras que rinde tributo a clásicos del arcade Como también al mítico Gran Turismo en sus inicios Esta segunda parte viene con 180 vehículos, más carreras de resistencia, campeonatos y relíes También se muestra un apartado gráfico mejorado También agregan sus desarrolladores Villuda que si llega a los 10.000 deseados Considerarán realizar un modo online Pero que este va a estar disponible un año después del lanzamiento Por cierto, su fecha está pactada para el 18 de noviembre En el canal tenemos una review express para que vayas calentando motores Fate Samurai Redman un éxito El nuevo juego de la saga Fate ya está considerado un éxito para los chicos de Koei Tecmo Dicho título de Samurai sin magia logró superar las 300.000 copias vendidas en un lapso de 7 días Fate Samurai Redman está disponible para Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch y PC a un valor de 60 dólares Comandos Origins ha anunciado Hace escasas semanas atrás la gente de Calypso Media nos muestra un pequeño trailer Anunciando una nueva entrega para la franquicia Comandos En esta oportunidad, por lo poco que podemos ver, se nos muestra unas cinemáticas Y al final del mismo vemos algo de gameplay Por lo visto en esta entrega nos destinarán a combatir desde el Ártico hasta el desierto africano Todo esto en más de 10 misiones Bioware en crisis total Parece que la mítica empresa creadora de joyas como Mass Effect o Dragon Age está pasando uno de sus peores momentos Desde el fracaso con Amten y Mass Effect Andromeda La empresa está sufriendo denuncias de sus ex trabajadores Como así también despidos masivos Todo esto hace pensar que pueda peligrar el desarrollo final para el Dragon Age Dreadwolf Desde sus portavoces comentan que los despidos fueron necesarios y que está todo bien Esperemos que se recuperen y puedan entregar nuevamente juegos de calidad